Por favor no hagan esto en casa, los niños son muy curiosos, no pueden lastimar. Tenemos un arco de un chelo, no es de un violín, es un poquito más tosco, más grueso, es el arco del chelo. Tenemos también un tubito de acero, que tiene dos cortes en ambos lados, y lo usamos como manija, de esta manera. No hay ningún tipo de imán, no existe absolutamente nada de imán, nada de eso. Lo ponemos simplemente aquí y encaja, ¿verdad? Ahora usamos una banquita, esta banquita se me rompió hace rato, así que la señora amablemente me ha prestado su banca. Y bueno, lo ponemos el serrucho perpendicular al piso, de esta manera, y dejamos que caiga, ¿ok? Seguidamente ponemos el tubito, y esto sí grave, ¿no? Vamos a hacer un efecto como utilizan las películas americanas, llamado el efecto fantasmal. Así que lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, usamos el micrófono, ¿ok? Usamos el micrófono, para que le dé un poquito más de fuerza. Ahora vamos a hacer algo increíble. Vamos a tocar el himno nacional del Perú. Así que lo vamos a hacer con el serrucho. Con el serrucho. Con el serro llanta, ¿eh? Que baila. Con el serro llano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!